1-0, gana San Lorenzo, anticipa Zacarías, toca a Sivirke que le devuelve, va Zacarías, está muy libre ya Costa, ya lo vio y cambió, llega por atrás a Costa y se prepara y le pega, Costa que le pega, gol, gol de San Lorenzo, que golazo, Costa, 2-0. Realmente un golazo, vean ustedes Zacarías, donde mete el pase, entra Costa por el fondo, le pega de aire como viene, la clavan el ángulo, arriba, nada que hacer para Navarro Montoya.